Para las concesiones que ya existen, quiere decir que empresas que están produciendo actualmente seguirán con su uso de agua. Sí, nada más es ya no dar ninguna concesión nueva. ¿A la industria cervecera o a la industria? En general, para empresas de mucho consumo de agua, o sea, en el norte. Porque si no cuidamos el agua, pues vamos a dejar a la gente sin protección. Desde luego, no es por la fuerza, es convenciendo. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y nada más clarificando el primer punto de...